Trata de potenciar las virtudes del jugador y bueno, eso nos ha ayudado mucho a mejorar, a mostrar esa performance en el terreno de juego y bueno, estamos muy agradecidos y vamos a muerte. Johan, ¿usted videos de quién ve para la hora de desmarcar? Porque es una característica que usted tiene muy especial. Creo que Walter nos pone muchos videos del City, del Betis también, que estamos tratando de implementar esa idea y obviamente uno lo que ve son los movimientos del jugador que juega en la zona en que uno está jugando, entonces ahí uno va viendo los movimientos y la inteligencia con que uno tiene que afrontar los partidos. Esos videos del Manchester City que le pone Walter, ¿cuánto tiempo dedica a eso? Creo que dedica varias horas a la semana y la verdad es que nos ha convencido de que jugando de esa manera se puede llegar a grandes cosas. Johan, ¿qué significó, buenas noches, qué significó hoy anotar a Tigres y no solo eso, sino que al final dejar el marco en cero y de alguna manera demostrar que esa pieza sí estaba al nivel para sacar una victoria aquí en Antibas? Buenas noches, primero que todo, dar la honra y la gloria a Dios por la victoria de hoy, por el esfuerzo realizado. Sabíamos de que el partido iba a ser así, iba a ser difícil ya que Tigres es uno de los mejores equipos de México, tiene grandes jugadores, pero al final nosotros teníamos que ser valientes, esforzarnos, tener personalidad, carácter y convencimiento de que sí podíamos ganar el partido en nuestra casa. Creo que así fue durante todo el partido, siempre fuimos un equipo ordenado, tuvimos personalidad en algunos.